En su momento fue la competencia ideal de Tate no Yusha, y es que Bofuri es un anime basado en las novelas ligeras escritas por Yumikan e ilustradas por Koin. Su estudio de animación fue la otra caserita del canal Silverlink. La historia es sencilla, Maple es una simpática gamer que decide jugar un videojuego recomendado por su amiga Sally y el cual se llama New World Online. Una cosa lleva a la otra y Maple decide usar como máximo atributo un escudo, con el cual irónicamente se convertiría en la jugadora más feroz del juego, pero a la vez la más tierna. Si conocen los animes de Silverlink ya sabrán de qué irá el anime. Animación decente, música trascendente, personajes carismáticos, momentos rotos y comedia simple pero efectiva. La gracia del anime radica en cómo Maple sin querer queriendo se vuelve la jugadora más rota del videojuego. Ni los desarrolladores pudieron con ella, le dieron una segunda temporada que veremos en algún momento. Si mal no recuerdo pueden ver el anime por Crunchyroll.